Se llama El Centenario y dice, estamos complaciendo. Porque pobre la no quiso ser, ahora tiene dinero de su alma, por costar y separar la vida. ¿Y echa la copa, Cristian? Yo nací en el gobierno ancho, pero no deja de tratar, a los ángeles, a cada rato, y regresa a tu amor, que digará. Yo te recibo la herencia de arriba, y la escumbre como de nudo. ¡Hay que dar tu corrida, comadre! ¡Hay que dar tu corrida, comadre! Pero bien si ganó el dinero, no se necesita valor Porque ni ánimo para el pecho, no se perdia ni te pongo el rol Se puede allan sin falta de peches, otras veces o con el café Gracias por ver el video.